¿Qué tal a todos? Algunos me recuerdan, soy Germán Mejía Pinto, periodista especializado en la actividad motor, seis años siguiendo la Fórmula 1 por todas las pistas del mundo. Qué gusto aceptar de nuevo la invitación de las directivas del SENA para ser parte del comité técnico de la Fórmula SENA Eco, que es un proyecto que, como toda la innovación de la industria automotriz, está buscando soluciones en la parte energética y que ya en la parte de realización va a integrar a todas las actividades estudiantiles del SENA, como yo mismo lo he vivido como experiencia en la Fórmula 1. Este evento y esta nueva actividad de la Fórmula SENA Eco va a tener repercusiones no solamente nacionales, sino internacionales. Los invito a seguir esta Fórmula SENA Eco y apoyar. Gracias.